Iniciemos con el consumo de la API de CoinCap en nuestra aplicación, vamos a irnos por acá a nuestro proyecto, vamos por acá a lib, app, data, por acá vamos a services y por acá vamos a exchangeapi.dart, bien aquí nosotros vamos a definir una propiedad de tipo client del package http, acá quiero que notes que se ha importado http.dart, bien por acá le vamos a llamar guión bajo client, esta propiedad es un cliente rest que nos va a permitir realizar solicitudes de tipo get, post, put, patch y delete, vamos a inicializar esta propiedad en el constructor y ahora por acá abajo vamos a definir una función llamada getPrice y esta función va a recibir una lista de tipo string como parámetro, le vamos a llamar a este parámetro ids y en aquí nosotros simplemente tendremos el ids de las criptomonedas que queremos recuperar, entonces aquí vamos a utilizar nuestro cliente rest, llamamos a la función get porque la ruta que vamos a consumir es de tipo get, copiamos la ruta, ahora por acá le pasamos como un string la ruta y acá al inicio vamos a utilizar http s dos puntos slash slash, bien aquí me marca un error porque en get tengo que pasarle una instancia de la clase yuri, acá simplemente vamos a cortar esto y por acá vamos a utilizar yuri.part y acá le pasamos nuestro string, bien ahora aquí nosotros estamos diciendo lo que nos retorne el precio de todas las cripto cuando realmente nosotros queremos el precio de las criptos que van a venir acá en nuestra lista ids, bien entonces por acá vamos a definir el query string, utilizamos el signo de interrogación y por acá definimos ids y esto va a ser igual a el id de las criptomonedas que queremos recuperar separado por comas, en este caso nosotros únicamente por acá vamos a utilizar nuestra lista de tipo string llamada ids y vamos a llamar a join y acá en join vamos a pasarle un string con una coma, este código de aquí nos va a retornar todos los elementos de nuestra lista en un solo string separados por una coma, es equivalente a lo que nosotros tenemos acá, bien y ahora por aquí nosotros vamos a poner async ya que la función get retorna un future response, así que acá vamos a poner await, ahora por acá voy a poner final response, ahora esto lo vamos a poner dentro de un try y un catch porque nosotros sabemos que si tenemos un problema de conectividad o algo que no permita comunicarnos con el servidor se va a producir un error que va a interrumpir el buco normal de nuestra aplicación, es por esto que esto tenemos que ponerlo dentro de un try y un catch, bien por acá voy a pegar el código y ahora acá en el catch lo que voy a hacer es retornar en este caso un dato de tipo get price failure, bien ahora para los casos de éxito nosotros vamos a retornar una instancia de tipo get price success, bien eso significa que nosotros acá en esta función get price vamos a retornar un future de tipo get price result, bien ahora según la documentación de la API de coincap vamos a tener un status code 200 cuando la solicitud fue procesada de forma exitosa entonces acá nosotros vamos a tener un if, si response.statuscode es igual a 200 significa que la solicitud fue procesada de forma exitosa por lo cual nosotros vamos a poder acceder a la respuesta utilizando response.body, aquí nosotros tendremos nuestra respuesta como un string pero esto nosotros debemos convertirlo a una lista de tipo cripto porque esta lista tenemos que pasarlo acá en la instancia de la clase get price success, bien entonces como esto de aquí es un string nosotros sabemos que acá este string realmente es un json el cual va a contener la clave data y data será una lista con nuestro escripto así que acá este string tenemos que convertirlo a un map utilizando json de code, le pasamos response.body y quiero que notes que acá se importó dart convert ahora esto lo vamos a guardar en una variable llamada json que será un map ahora de nuestro json vamos a acceder al valor de data que sabemos que es una lista es por eso que acá vamos a utilizar un casting y vamos a decir que esto se comporte como una lista ahora esta lista será una lista de maps ya que acá nosotros vemos que tenemos internamente unos json entonces aquí nosotros lo que vamos a hacer es convertir esta lista a una lista de tipo cripto vamos a envolver esto dentro de paréntesis y vamos a utilizar por acá map para iterar en cada uno de los elementos de esta lista ahora cada uno de los elementos los vamos a convertir a una instancia de la clase cripto por aquí vamos a definir una instancia de cripto nos aseguramos de importar cripto punto dart de la carpeta models bien ahora por acá voy a poner coma por acá también y ahora acá tenemos que pasarle el aire en este caso el aire y simplemente lo vamos a tener acá con la clave aire así que acá simplemente utilizamos el parámetro en corchetes y la clave aire para el símbolo es lo mismo copiamos la clave vamos por acá utilizamos el parámetro en corchetes y le pasamos la clave para el precio acá tenemos price y es decir copiamos la clave ahora acá utilizamos la letra en corchetes y pegamos la clave solo que quiero que notes que acá el precio lo obtenemos como un string pero en la instancia de la clase cripto nosotros tenemos que pasarle price como un double por lo cual esto tenemos que parciarlo vamos a utilizar double punto bars y acá le pasamos y corchetes price y ves decir bien y ahora por acá vamos a poner final criptos bien ya acá vemos que criptos es un dato de tipo iterable cripto bien ahora voy a cortar return de acá y lo voy a poner dentro de este if y acá vamos a pasarle criptos aquí nos marca un error porque esperaba recibir una lista pero recibió un dato de tipo iterable acá simplemente vamos a llamar a tu list de esta manera convertimos nuestro iterable a una lista ahora si status code es distinto de 200 significa que nuestra solicitud falló por lo cual nosotros por acá fuera de este if vamos a hacer lo siguiente si response punto status code es igual a 404 vamos a propagar un error bueno vamos a utilizar throw y vamos a propagar un http request failure punto not found bien si no se cumple esto y response punto status code es mayor o igual a 500 significa que tenemos un error del lado del servidor por lo cual vamos a propagar un http request failure punto server caso contrario vamos a propagar un error de tipo http request failure y por acá local será un error local o un error no contemplado bien ahora en nuestro cache aquí en lugar de guión bajo mejor voy a definir la letra e bien y ahora acá voy a poner un if si la letra e es de tipo http request failure significa que el error es alguno de los que nosotros propagamos acá así que simplemente nosotros aquí podríamos definir un late de tipo http request failure te vamos a llamar failure y ahora inicializamos su valor acá en este if failure va a ser igual a la letra e ahora vamos a poner otro if para saber si el error fue debido a un problema de conectividad en este caso vamos a decir que si la letra e es de tipo socket exception o tal vez la letra e es de tipo client exception significa que tenemos un error debido a un problema de conectividad entonces nuestro failure va a ser igual a http request failure punto network caso contrario vamos a decir que failure será igual a http request failure punto local bien y ahora simplemente le pasamos failure acá y con esto ya tendríamos el código necesario para consumir la api de coincap que nos retorna el precio de las criptos más populares ahora lo siguiente que vamos a hacer es irnos a la clase exchange repository implementation por aquí nosotros vamos a definir una propiedad de tipo exchange api le vamos a llamar guión bajo api ahora inicializamos esto en el constructor y ahora simplemente acá en get price aquí vamos a retornar guión bajo api punto get price y le pasamos a iris bien aquí esto es válido porque get price retorna un future de tipo get price result y acá esta función get price también retorna el mismo tipo de dato es por esto que nosotros acá podemos utilizar return ahora bien acá veo que me marca un error porque hay dice debería ser una lista de tipo string pero acá nosotros estamos pasando un string lo que pasa es que acá en el repositor y realmente esto debería ser una lista de tipo string y ahora por acá también debemos cambiar esto a una lista de tipo string bien y por último tenemos que irnos por acá a main punto dark y acá en nuestro provider que inyecta nuestro exchange repositor y vamos a pasarle en exchange repositor y implementación una instancia de exchange api bien y ahora por acá tenemos que pasarle una instancia de client del package http importamos http y luego por acá le pasamos una instancia de la clase client bien eso sería todo en el próximo vídeo ya vamos a utilizar la función get price de nuestro exchange repositor y para mostrar el precio de las criptos más populares en nuestra vista bien eso es todo en el próximo vídeo ya vamos a ver 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 el próximo vídeo ya vamos a